88 años, cumple la escuela el día de hoy. Hicimos una actividad diferente, actividad deportiva con los chicos durante todo el transcurso de la mañana. Tuvimos fútbol femenino y masculino. Y bueno, ahora los chicos entraron a los salones a hacer el compartir. Muy, muy bueno. O sea, también por la tarde se van a estar realizando actividades. Sí, por la tarde va a estar la otra profesora realizando las actividades con los chicos más chiquitos. Sí, claro. Pero tanto turno mañana como turno tarde van a tener su día de fiesta. Sí, todos festejando el cumpleaños de la escuela. Bueno, ahora justamente estamos viendo, ya está por ahí un poco más vacío esta zona, pero nos estuvieron comentando que hasta hace un rato estaban todos los chicos afuera. Sí, estaban todos afuera. Estaban divididos en diferentes equipos, en los cuales tuvieron la oportunidad de participar, de jugar dos veces cada equipo, por suerte. Y también estuvimos viendo cartelería. ¿Eso lo hicieron los alumnos? Sí, cada curso tenía que traer para hacerle un cartel de feliz cumpleaños a la escuela. Ah, está buenísimo. Sí. Ahora estuvieron llevando las otras maestras del contraturno para elegir al cartel ganador. Ahora, al finalizar vamos a dar qué salón recaudó más puntos en el transcurso de la mañana y se le va a dar un premio. O sea que, además de esta maravillosa temática de disfrutar con los chicos, hay premios para ellos. Sí, por supuesto. El comportamiento se premia. Buenísimo. ¿Y usted hace cuánto es docente del Mariano Moreno? Hace mucho. ¿Hace mucho? ¿Muchos años? Van a ser desde el 2018. ¿Y qué se siente esta buena sensación de que cumpla el colegio 88 años? Me gusta. Me gusta esta escuela. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio y felicitaciones en este día tan especial. Dale, muchas gracias.